Alto 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 No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? 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 ¿Qué más da?